En este vídeo vamos a mostrarte lo fácil que es usar la conexión MIDI-USB del piano digital Ocam QP88C. Existen muchísimos instrumentos virtuales para iOS y para Android, y gracias al puerto USB del QP88C podemos disfrutar de todos ellos usando nuestro piano como controlador y escuchándolos a través del potente sistema de amplificación integrado. Simplemente necesitaremos un cable USB estándar, un adaptador de USB al puerto que use nuestro dispositivo móvil, un cable de audio mini jack estéreo a jack estéreo. Así, tan solo será necesario conectar el móvil o tablet al piano con el cable y adaptador USB y conectar además la salida de audio del dispositivo a la entrada auxiliar del panel trasero del QP88C. Ya estamos listos para usar nuestros nuevos sonidos o para combinarlos con los sonidos internos del piano. Te animamos a que lo compruebes por ti mismo. Pregunta por el piano Ocam QP88C en tu tienda de confianza.